Desde la ciudad de Itacuá, comparte con nosotros a Damián Lucas, uno de los propietarios del almacén de sueglas San Cipriano, que tiene 33 años apoyando al productor nacional. Yo era un emprendimiento familiar de mis tías, de mi tía Marcela, que fundó en el comienzo con su esposo. Después le fue incluyendo a su sobrino Gustavo. ¿Por qué? Porque en Itacuá, es una ciudad donde hay muchos zapateros desde el comienzo, porque ya su papá era un zapatero de mi tía. Entonces seguro que ella vio en el momento, sus hermanos también vio en el momento que era necesario, su esposo también te guió y se animaron y abrieron un almacén de suela. Habías dicho entonces que se fundó desde 1989. ¿Y ustedes cuándo tomaron la aposta? Y nosotros estábamos con el almacén de suela hace cuatro años, debido a algunos inconvenientes económicos que tuvieron mis tíos. Mi hermano y yo agarramos la rienda del negocio y desde ahí empezamos. Empezamos de cero, había saldo en contra, empezamos a trabajar, trabajar. También nos arriesgábamos como unos créditos y de ahí hasta ahora crecimos bastante. Entonces ahora se mudaron en otro lugar, estaban en otro lugar, ¿verdad? Sí, a partir de eso ahora ya tenemos un local más grande, más vacioso. Acabamos de mudarnos hace un mes y estamos casi en la misma ubicación, a 30, 40 metros del local anterior. ¿Qué es lo que ofrece el almacén? Y nosotros vendemos el refuerzo más que nada es para los productores de calzado. Tenemos la mayor variedad que tenemos es de cueros y también tenemos cuerinas, materiales para los que son fabricados, calzados, sobre medidas, lo que no especializamos porque nosotros la atendemos con paciencia a los clientes que vienen a buscar para hacer medidas de calzados y cueros, en cueros. Nosotros somos uno de los pocos almacenes, es la que da al menudeo muchas de las mercaderías, el cuero, cuerina y bases y demás.